Creo que hemos hecho una buena discusión del presupuesto, las modificaciones que estamos presentando a mi criterio son bastante leves y creería pues que con lo dicho hasta el momento pues podría contar con la anuencia de esta comisión para emitir dictamen favorable y poderle dar al país la seguridad jurídica de que el presupuesto general de la nación, la ley de salarios y todos los cuerpos que le acompañan han sido aprobados en tiempo y forma y respetando todos los principios constitucionales, sobre todo aquel de equilibrio presupuestario y discusión parlamentaria. Ya se han hecho también las coordinaciones con el equipo técnico para que pues se hagan las redacciones con los cambios que estamos solicitando y todo lo demás. Gracias.